Música Esta casa del siglo XVIII está situada en las laderas del Valle de Mera de Arriba, a 5 minutos en coche del estuario de Ortigueira. Está rodeada de jardines y cuenta con zona de barbacoa, bicicletas de uso gratuito y conexión wifi gratuita. Las habitaciones de la casa rural o vilar son de estilo rústico y disponen de calefacción y suelo de madera. La mayoría ofrece vistas al jardín o a la montaña. Todas tienen armario y baño privado con ducha. Las habitaciones con vistas al jardín tienen acceso directo al mismo. El establecimiento alberga un restaurante y prepara almuerzos para llevar bajo petición. Todos los días se sirve, por un suplemento, un desayuno que consiste en sumo de naranja natural, café, leche y chocolate frío o caliente con leche y té. Incluye queso fresco local, tarta de manzana casera, mermelada casera y aceite de oliva ecológico. La casa también alberga un salón, una biblioteca y un parque infantil. La casa dispone de aparcamiento gratuito y mostrador de información turística. También ofrece servicio de enlace con el aeropuerto por un suplemento. En los alrededores del establecimiento, los huéspedes podrán hacer senderismo, pesca o equitación. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.